hola buenos días buenas tardes buenas noches como están ustedes espero que estén bien bueno hoy nosotros vamos a hablar de las herramientas y operaciones de blue team yo hice hoy por la mañana un de red team y voy a hacer un de blue team ahora por la tarde bueno nosotros estamos hablando de sentinel one la herramienta de sim de microsoft perfecto antes de más nada nosotros necesitamos crear un log analytics workspace esto es como una herramienta que armacena todos sus logs de todas las plataformas de azure ahí por ejemplo nosotros conectamos algo en esta cuenta de analytics y esta herramienta lo hace el análisis perfecto bueno cada herramienta cada log analytics está conectado por ejemplo a un centenar pero se puede hacer mezclas se puede conectar con otras aplicaciones bueno vamos a mirar cómo lo hace a la works workspace bueno hacer la búsqueda log analytics y aquí está yo tengo dos acá perfecto lo que hice en portugués y ahora voy a crear un otro para hacer déjame hacer así déjame ver bueno yo voy a crear un otro en español primera cosa necesitamos a crear un grupo de recursos perfecto sentinel one one es de español ok sentinel one es la región yo voy a escoger como la east y va a ese dos el próximo de las tags yo voy a dar un review y create revirlo y crearlo bueno bueno se pasó la validación voy a crear bueno yo voy a pausar el vídeo porque se va a tomar un poco de tiempo y ya vuelvo bueno se terminó ahora vamos al recurso lo que nosotros tenemos que ver acá es el status que está activo y la localización que escogemos antes perfecto aquí está como psgo y ahora la otra parte es crear el centro bueno yo voy a crear un nuevo y ahora yo tengo que escoger un workspace donde quiero conectar la cuenta a esta cuenta de sentinel yo voy a escoger este y voy a agregarlo está agregando bueno se terminó y ahora nos muestra que la cuenta de microsoft sentinel se fue creada una versión gratuito de 30 días voy a presionar un ok acá está la parte principal vamos a ver bueno acá está vacío es así mismo después que empezamos a conectar a los datos a los recursos de dónde van a salir los datos vamos a empezar a tener información acá perfecto nosotros vamos a utilizar data connectors data connectors es la herramienta donde vamos a conectar las fuentes de datos para poder ver en microsoft sentinel todo lo que está pasando en nuestro ambiente en nuestra red perfecto bueno mientras de esto muchas gracias por mirar mis vídeos si te gusta dan like así no es suscrito suscríbete por favor y nos vemos pronto hasta luego